...este palio. Los cuatro faroles que componen uno, cada uno de los dos brazos de los candelabros, uno de mayor tamaño en cada juego de ellos, justo en el eje del candelabro, ahí tienen ustedes el palio, entre la última pareja de varales, incluye además en su exorno floral azucenas, a modo de ornamentos que simbolizan, como todos ustedes saben, la pureza de la Virgen. Con canastilla también de plata, perdón, crestería, no canastilla, crestería de palio de plata, igual que veíamos esta tarde. Y está sonando ya levemente la banda del Maestro Tejera, con la Cruz de Guía Blanca, con los arenos blancos de la Candelaria detrás de este palio de Santa Cruz. No lo vimos levemente antes, la Cruz de Guía, esta hermandad de Santa Cruz, curiosa porque es la réplica de la cruz que hay, la plaza de Santa Cruz. La plaza de Santa Cruz. Del barrio de Santa Cruz. Exactamente, que no es cierto. Miren ustedes lo pequeñita que es esta Virgen, además cómo va vestida. Mirando al cielo, es de las que tiene mirada elevada, también de una dimensión pequeña, mide 1,65. Es un paso recortadito, estrechito, muy limpia la cera, la candelería, y con esas azucenas. ¡Gracias! 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 Esta es nuestra señora de los errores, de esa cámara que tenemos instalada en la fachada de la papelería Ferrer. Cinco generaciones ya, trabajando en ese lugar de la calle Sierpes, en nuestro nacimiento abierto en 1856, casi de casualidad, porque sus dueños, los peores, iban a embarcar hacia América y perdieron el barco. ¡Gracias! Mira que barco más bien perdido, ¿no? Y ya se quedaron aquí, y dio ese local del número 5 de Sierpes. No se pierdan el techo de palio que tenían hasta hace un momento en sus pantallas, un maravilloso detalle del techo de palio de este paso de Nuestra Señora de los Dolores, de Antonio Eslava Rubio, de 1967. Ahí tienen ustedes, gracias compañeros, ahí tienen ustedes ese detalle, maravilloso. No tiene desperdicio ninguno. Ese palio, un neoconacentista, como surge. Como sonados. Que es más pequeño de lo habitual, lleva 30 costaleros únicamente, es más estrechito y más pequeño que otros palios. Me gusta ver lo estrechita que es la Virgen, no está tan armada como otras vírgenes que hemos visto bajo palio. ¡Que sigue huir, que sigue huir! ¡Que sigue huir! ¡Tenimos iguales! ¿Quieres garante un poco? Un poquito para el izquierdo de atrás. Bueno, izquierdo de atrás. ¿Quiere de atrás? Vale. ¡Atento a lo que yo mandé ahora, eh! ¡Atento a lo que yo mandé, eh! ¡Mierda al paso! ¡Mierda al paso! ¡Siempre hay freno! ¡Siempre hay freno! ¡No es así! 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 ¿Escuchan ustedes cómo cruza el palio? ¡No vamos a darle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre a la derecha! Tranquilo, queda, quieto, quieto, quieto. Un poquito de frente. Un poquito más de frente. Miren qué bonito plano. Detrás del manto viso de... Nuestra Señora de los Dolores de Santa Cruz, la Cruz de Guía. Y justo detrás... El Cristo de la Sangre. El Cristo de la Sangre de San Benito. De San Benito. ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! El malónica. Ciary zeigen... Ay, ¿Vamos, дер utilizad losrés? ¡ restoring el lucho! ¡Vamos verdadera que el coração nee! ¡imo, tende ya! ¡eh, tende ya! ¡Vamos muy felices! ¡Vamos! ¡Vamos más adelante aquí. Okey, eso,腰 de... Lo�anos trojan pero ese poquito más Ahí. Ahí. Vamos de Carlos Giruela, al mando de este paso de los colores. Nueva marcha que la banda del maestro Tejera va a interpretar, llegando al palquillo de la campana. Se fue yo al aire. Nueva marcha. Ahora viene la hora. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vámonos de frente con ella, vámonos de frente con ella. 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 Vámonos de frente con ella.